Esta historia nos cuenta cómo Ciro Han pasa de ser un genio de las matemáticas a ser jugador de fútbol profesional y cómo aplica sus conocimientos en los partidos poniendo los pases más precisos jamás vistos y marcando los mejores corners de la historia, superándolos de Messi Pada. Hoy les traigo Top Corner. El manhua nos presenta a Ciro Han, un niño muy tímido pero sumamente inteligente. Sus fuertes son las matemáticas, es capaz de resolver cualquier ejercicio con solo mirarlo y es capaz de plasmar en la vida real las matemáticas para solucionar problemas cotidianos o cosas más complejas como por ejemplo, si analiza y calcula bien, es capaz de tirar un córner con una precisión casi de dioses, pa. O sea, es la verga, pa. Sí, no van a escribir novelas pero tiene un gran problema. Cada que intenta concentrarse, todo se le vuelve matemáticas aunque él no quiera. Así que cada que avanza un poco va a la casa de Mateo Cho, quien es un gran escritor y también es muy famoso para que le califique lo que ha avanzado y le dé consejos. Pero el señor Mateo siempre le dice que le falta observar más las cosas desde un punto menos técnico. Pero eso siempre anima al prota ya que se ha propuesto lograr un cumplido de Mateo. Ya que todos los consejos que le da el padre de Araceli le ayudan a avanzar mucho. Ah, y se preguntarán ¿Quién es Araceli? O mejor la llamamos Ara. Bueno, Ara es hija de Mateo Cho, quien es el escritor que le ayuda al prota. Y por cierto, es el amor platónico del prota, pero en su vida se le ha acercado. Y cuando coinciden en algo, el prota se pone nervioso y se aleja. Bueno, continuemos. Ciro quiere dedicar más tiempo a escribir su novela, así que va al departamento de física a entregarle uno de sus últimos problemas al profesor Yael King. Y a decirle que ya no va a poder ayudarle más porque quiere dedicar su tiempo a sus cosas y a su escrito. A lo que el profe le dice que si necesita que le pague, él lo hará, pero que siga ayudándolo. Pero Ciro se niega y el profe pues se rinde. Mientras conversan, el profe le habla a Ciro de la polémica que se había montado en el equipo de fútbol por violencia y que van a sacar a muchos del equipo. A lo que Ciro dice que no le interesa mucho porque los deportes no son lo suyo y decide marcharse. Pero antes, el profe King le dice que por qué no prueba a jugar al fútbol. A lo que Ciro se ríe y dice que alguien como él no podría jugar a eso. Lo que al profe también le causa gracia. Claro, pa, debilucho, pa. Mentira. Luego de esto, Ciro Han, chimba de nombre, pa. Ciro Han, la verga. Va con su bici hasta la casa del escritor a buscar su último consejo. Y a pasarle lo último que ha adelantado de la novela. Ciro se asoma por la reja y ve a la diosa, pa. Qué linda, pa. Qué bonita. Cuando la ve, se le sale la baba, literalmente. Pero el padre lo mira y lo asusta. Que no se asusta con esa mirada, pa. Mientras se aleja, nos damos cuenta que alguien lo está siguiendo y que es nada más y nada menos que Dominic Heo, actualmente delantero izquierdo del equipo de fútbol, quien viene siguiendo al prota desde que lo vio hacer esto. Fue tanta la precisión de los lanzamientos de Ciro que Dominic pensó que si el chico podía aplicar esa precisión en el campo de fútbol, sería el jugador que tanto necesitaba para que se convirtiera en el armador de juego. Otro dato de Dominic que deben saber es que es exjugador de Liverpool o de la juvenil creo que es. O sea que es un puto demonio a la hora de jugar fútbol, pa. O sea, es la verga. Bueno, continuemos. Dominic había estado detrás del prota desde hacía un rato. Vemos que Dominic es muy rápido y ágil, pero cuando está a punto de alcanzarlo pasa esto. Y al prota al verlo se asusta pensando que tenía a un loco al frente, así que tenía que huir lo más rápido posible de él, dejando a Dominic enojado. Y cuando Dominic se prepara para seguirlo, le da un calambre y termina tirado en el suelo. Luego de un rato aparece Esteban Kahn, quien es el actual capitán del equipo de fútbol de la escuela. Esteban al parecer culpa a Dominic por lo que había pasado en el equipo, pero Dominic niega tener algo que ver en todo. Pero le deja claro que eso fue lo mejor que pudo haber pasado. O sea, lo del conflicto que pasó y que expulsaron a los jugadores. O sea, algo así. Bueno. Luego Ciro nos cuenta que desde niño los números son todo para él. Y que sin importar, siempre su mente resolvía todo con cálculos y por eso se aislaba de la gente porque nadie lo entendía. Y nos cuenta que le empezó a gustar Ara cuando un día en la biblioteca los dos iban a tomar el mismo libro y desde ese momento vio en ella un problema sin solución. ¡Oh, pa! Se enamoró. Ese otro día vemos que tanto Dominic, Ara y el niño Ciro estaban en el mismo salón, pero nunca se hablaban. El profesor regaña a Dominic porque nunca viene a clases y que por favor no ande distraído. Pero ve que Ciro está peormente distraído. O sea, ¿quién no se distrae con Ara? ¿Quién no se distrae? Bueno, continuemos. Lo llama al frente a resolver un problema que Ciro sin mucho esfuerzo lo hace. Un poco apenado por eso mira hacia atrás y Dominic lo ve y se percata de que era el chico que había seguido el día anterior. Que ahora que sabía dónde encontrarlo lo iba a hacer pagar por todo lo de ayer. Se le había olvidado que lo estaba buscando para que jugara en el equipo. O sea, literal está la mente de Dominic. Vamos. Al rato vemos a Dominic hablando con Juan Cho. Delantero central del equipo. El cual le decía que necesitaba tres semanas mínimos para recuperarse de la lesión que tenía. Lo que deja pensativo a Dominic. Y Juan le pregunta que qué había pasado con el arma secreta que dice que iba a traer de Liverpool. A lo que Dominic dice que se le complicaron las cosas. Luego un balón le pega a Dominic en el rostro. Los culpables le piden disculpas y le piden a Ciro que pasaba por ahí que les devuelva el balón. A lo que Ciro recuerda el problema que lo había hecho resolver el profesor y dice que es la misma situación. Así que hace los cálculos y hace esta locura. Sorprendiendo a Dominic. Quien se da cuenta que el prota calculó todo antes de tirar y le dice que tienen que hablar. O sea, literal lo arrastra para que hable con él. O sea, no le pide. Vamos a hablar. Lo arrastra. Bueno. Dominic le intenta explicar lo que había pasado el día aquel en que lo seguía. O sea, el día anterior. Que él le había salvado la vida. O sea, literal. Ciro comprende y le pide muchas disculpas y le dice gracias. Pregunta que si se puede ir a lo que Dominic dice que no y que le debía ayudar en algo. Así que junto a Juan arrastran al pobre Ciro a un lugar para evaluar sus habilidades en el fútbol. Pero como todos sabemos, Ciro es un desastre para los deportes y en todo falla. Lo que enoja a Dominic. Que le pregunta cómo pudo patear tan preciso hace un rato si era una mierda en los deportes. A lo que Ciro responde que fue porque había sido la misma situación del ejercicio de matemáticas que lo había puesto a resolver el profesor. Comprobando lo que pensaba Dominic. Pero como Dominic había prometido un arma secreta al equipo y ya no tenía tiempo, pone en marcha un plan y aprovechándose de Ciro, lo convence de ayudarlo. Juan dice que es mala idea, pero es ignorado. Al llegar al entrenamiento, Dominic presenta a Ciro como el arma secreta y como era de esperarse, todos se enojan y no le creen porque se ve muy tímido y flacucho. Después de mucha discusión, deciden jugar un partido para probar las habilidades del prota. Jugarán los de primer año contra los de segundo. Justo antes de empezar, Ciro pregunta las reglas a Dominic y Dominic le responde que solo tiene que marcar gol en la otra portería sin usar las manos. Ciro queda más tranquilo y da comienzo al partido. Como era de esperarse, los de segundo año eran más fuertes y experimentados que los de primero, pero Dominic recupera la pelota y empieza a avanzar a una velocidad increíble, driblando a Jaime, quien es un gran defensa con gran velocidad. Y después de eso, se va llevando a todo el que se encuentra en el camino, pero Jaime no se había rendido y con una entrada espectacular recupera la posesión de la pelota, dejando a Dominic tendido en el suelo. Mientras Jaime empieza a correr hacia los defensas del equipo de Dominic, un defensa logra tocarle la pelota y cae en los pies de Ciro Han, quien un poco asustado recuerda el plan de Dominic, que consiste en tirar la pelota a un punto en la cancha, que él siempre estará esperando ahí para meter el gol. Dominic le da la señal mientras corre hacia la portería contraria. Ciro se dispone a patear, pero se percata de que con un tiro elevado no alcanzará a llegar donde Dominic, así que cambia el tiro a un pase al hueco. Superan a todos los jugadores del otro equipo que intentan alcanzar el balón, pero esto toma por sorpresa a Dominic, que se distrae y solo por centímetros no alcanza el balón, quedando la pelota en manos del portero. A pesar de eso, Dominic sonríe y Esteban, el capi, se percata de lo perfecto que era ese pase, pero algo andaba mal. Y Ciro queda en evidencia cuando le va a caer la pelota y pasa esto. Después, todos están furiosos con Dominic por intentar engañarlos, pero Dominic insiste en que lo que el equipo necesita es los pases de Ciro y que con entrenamiento será el mejor. Pero nadie lo escucha, hasta que aparece Julián Wong, de tercer año y ex juvenil de la selección japonesa. Después de saludar de mala gana a todos, dice que si Ciro Han quiere entrar al equipo, tiene que ganarle en un uno para uno. Si su fuerte era la precisión, jugarán tres rondas que consisten en derribar tres conos a distancias diferentes, a lo que Dominic sin dudarlo acepta. Y muy confiado le dice que gracias, ya que perdió desde el principio. Acuerdan la fecha que sería la próxima semana, o sea, tienen una semana para practicar fútbol. Pero a Dominic se le había olvidado que él había arrastrado a Ciro hasta ahí, que Ciro en ningún momento había querido entrar al equipo de fútbol. Por eso, se va cuando puede. O sea, Ciro estaba esperando la oportunidad para irse de ahí. Ese otro día, Ciro está tan cansado que pedalear le cuesta, teniendo en cuenta su estado físico era de esperarse. De repente aparece Dominic y Ciro acelera para oír de él, porque no quiere saber nada de fútbol. Pero Dominic no se rinde y con su velocidad lo alcanza. Cuando Dominic intenta convencerlo, Ciro se niega nuevamente. Y de la nada aparece Ara saludando a Dominic. Ciro se sonroja y cuando Dominic está distraído, se va. Ah, y otra cosa, Ara ni cuenta se dio pa' que estaba el pobre Ciro ahí. ¡Qué mierda! Pero bueno, continuemos. Luego vemos a Esteban Jaime y a Dominic en la sala del director, quien les dice que por culpa del equipo de fútbol, la reputación de la escuela está cayendo. Y cuando intenta acusar a Dominic por todo, los dos chicos intervienen, porque ellos en el fondo saben que Dominic no hizo nada. Así que, como no encuentran qué hacer, el director decide que va a eliminar el equipo de fútbol. A lo que Dominic interviene diciendo que si ya se había expulsado a los involucrados, no era justo que todos pagaran. Y que ahora que no estaban los otros, el equipo podía ser mejor. Y después de una buena parla, por parte de Dominic, el director decide que aplazará la desintegración del equipo. Pero que igual lo quiere desintegrar. O sea, estamos jodidos. Estamos jodidos. Bueno. Luego en el pasillo, Dominic agradece porque lo hayan defendido. Pero los chicos le dicen que no se confunda. Que solo no quieren perder más jugadores y se marchan. Más tarde, durante la clase, Dominic observa a Ciro buscando una manera de convencerlo. Pero no se le ocurre nada. Hasta que se da cuenta cómo Ciro mira a la diosa Arapa. Y se percata de que a Ciro le gusta Arapa. Y con eso en mente, Dominic intercepta a Ciro. Y le quita la novela, pensando que era una carta de amor. Y lo amenaza con contar su secreto si no lo ayuda. A lo que Ciro responde. Haz lo que quieras. No me quiero unir a esa pantilla de violentos. Refiriéndose al equipo de fútbol. Lo que quiere un poco a Dominic, que le devuelve la novela. Ciro se disculpa y se marcha. Dejando a Dominic solo. Desde una ventana, un jugador le pregunta a Dominic cómo va el entrenamiento. De manera muy burlona. A lo que Dominic responde que bien. Y que no se rendirá tan fácil. Al día siguiente, mientras Esteban y Jaime caminaban por los pasillos. Escuchan cómo los demás compañeros se burlan de ellos. Y murmuran que es el final del equipo de fútbol. Lo que enfada a los chicos. Pero no pueden hacer nada. Y Esteban dice que volverá a insistir para que el equipo siga funcionando. Mientras tanto, en el salón de clases Ciro nos revela. Que la novela que está escribiendo tiene como protagonista a Arapa. De repente, un bullying le quita la novela. Y le dice que está harto de él. Porque a todas horas anda estudiando. Ciro le pide que por favor le devuelva lo suyo. Pero es lanzado contra los pupitres. Y el bullying comienza a leer la novela en voz alta. Todos en el salón están escuchando Incluida Ara. Pero cuando se dispone a leer el nombre de la protagonista. Llega Dominic y le quita el escrito. Muy confiado, Dominic le dice que no se meta con los más débiles. A lo que el bullying se enoja y se dispone a golpearlo. Dominic se pone modo serio. Pero termina con el ojo morado. Y un poco frustrado. Ay niña pobre Dominic pa. Pero por primera vez puede hablar normal con Ciro. Y le comenta que la novela es un poco aburrida. Que si le cambia esto y esto, podría ser mejor. Lo que deja sorprendido a Ciro. Ya que llevaba días sin poder avanzar. Y Dominic lo había resuelto en segundos. Ciro queda tan sorprendido. Que le pregunta a Dominic si es un genio o qué. A lo que Dominic responde que solo es muy creativo. Pero se le ocurre algo. Y le dice al prota que le ayudará en su novela. Pero si él lo ayuda con lo del fútbol. Ciro sigue con dudas. Pero Dominic le comenta algo al oído. Que lo convence de inmediato. Dominic celebra y de la nada saca un puto contrato. Y lo hace firmar. Más tarde vemos al bullying sin poder dormir. Porque quiere saber cómo se llamaba la protagonista de la novela del prota. O sea que está buena pa. Está buena rda la novela así como este video pa. Al día siguiente. Ciro está entrenando bajo la supervisión de Dominic. Y cabe decir que Ciro se ve muy facherito pa. Bueno, continuemos. Ciro falla muchos tiros. Y Dominic le intenta explicar que debe cambiar la pose. Y la forma en que golpea la pelota. Pero Ciro no entiende. Dominic busca una regla. Y con números le explica lo que tiene que hacer. Y Ciro comprende de inmediato. Logrando darle al objetivo sin mayor dificultad. Luego Dominic le explica las bases del fútbol. Que son regate, pase y tiro. Y le explica que no necesita tenerlas todas. Ya que al destacar en una. Tus compañeros compensarán en las que no destacas. Ya que el fútbol era un juego de equipo. Y también lo llama tortuga por lo lento que es. Y que necesita entrenar por más tiempo. Para mejorar su estado físico. Lo que Dominic no dice. Es lo sorprendido que está. Con la forma de que Ciro. Pueda llevar sus cálculos al terreno de juego. Es algo de genios. Porque una cosa es pensar. Y otra cosa es llevarlo pensado al campo. Mientras tanto vemos como entrena el equipo de fútbol. Mientras Julián solo duerme en el césped. Los jugadores que no lo conocen dicen que es un vago. Y que seguro por eso lo habían echado de la juvenil de Japón. Mientras que otros lo defienden diciendo que es un gran jugador. Dejándonos ver un flashback de cuando Julián jugaba. Luego el pelirrojo. Que igual no sé cómo se llama. Dice que Dominic no le llega ni a los talones a Julián. Pues puto o sea. Ese man debe ser la verga pa. Continuemos. Volviendo con Dominic y Ciro. Ellos siguen practicando. Pero Ciro deja de ser preciso en los tiros. Lo que sorprende a Dominic. Ya que no esperaba que su resistencia fuese tan bajita. Lo que lleva a Dominic a parar el entrenamiento. Porque mañana era la prueba. Pero Ciro no quiere parar. Dominic le dice que es suficiente. Que si sigue puede provocarse una lesión. Y eso no lo quiere él. Ciro asiente y termina el entrenamiento. Al caer la noche vemos a Julián en su habitación tratando de estudiar. Pero es como tú. Se la pasa mirando mis videos y no puede. Mentira. Vamos. En eso Esteban toca la puerta y le abre. Dejándolo entrar. Esteban llega preguntando que si Julián se puede hacer cargo a la capitán y al equipo. Pero Julián se niega rotundamente. Alegando que eso es mucho trabajo. Que mejor se lo deja a él. Pero que le va a hacer un favor. Y que es encargarse del pesado de Dominic. Y su pequeño novato. Ah. Y ahora que recuerdo. Si Ciro pierde. Dominic tiene que abandonar el equipo. Bueno. Continuemos. Ese otro día todos ya estaban en el sitio de la prueba. Incluso Julián está calentando. Y se les informa que Esteban el Capi no puede asistir. Así que Jaime será el juez de la prueba. Mientras que el resto del equipo creen que Ciro no va a venir. Y que Dominic seguro ya se fue. Aparecen los dos de la nada tirando fachapada. Pero es que míralos. Julián los recibe. Pero le dice gracias a Ciro. Ciro pregunta por qué. Y Julián le dice. Pensé que te habías asustado. Pero gracias por venir. Se calentó pa. Se calentó. Pero Dominic interviene diciéndole a Ciro que le pida perdón a Julián. Ciro pregunta por qué. Y Dominic le dice. Porque Julián va a pasar la pena más grande de su vida. ¡Ur! Tapada se calentó. Vamos. Continuemos. Esto provoca mucho a Julián. Luego Jaime empieza a explicar las reglas de la prueba. Que son. Uno. Para aprobar tienen que arribar todos los blancos antes que su oponente. Dos. No importa si aciertan o no. Se turnarán para patear. Y tendrán 10 segundos para hacerlo después de que suene el silbatazo. Tres. Solo se considera válido si derriban el blanco que está sobre el cono. Con las reglas claras. El primero a empatear será Julián. Desde los 10 metros. Pero Julián falla. Por centímetros. Haciendo que Dominic se tranquilice un poco. Ahora el turno es de Ciro. Desde los 10 metros. Ciro no falla. Lo que emociona a Dominic. Pero Julián sonríe. Y dice con cara seria. Dudo que pase la prueba. Segundo intento de Julián. Julián falla otra vez. Preocupando a sus compañeros. Pero alegrando a Dominic. Después es el turno de Ciro Ham. Ciro se percata de que el viento aumentó. Y que se le complicará calcular tantas variables. Así que ocurre. Se le ocurre esto. Los otros se burlan. Pero después de calcular bien. Ciro Ham hace esto. Dejando la prueba en un 2 a 0. A favor de Ciro Ham. Y a todos impresionados. Pero Julián aún viendo esto. Sigue reconfiado. Y por fin se pone serio. En su tercer intento. De los 10 metros. Dan el blanco. Sin pensarlo dos veces. Dándole el turno nuevamente a Ciro. Que sin pensar mucho. Y seguro. Dispara. Fallando el tiro por poco. Dejando a Ciro sorprendido. Porque realmente había calculado bien. Que había fallado. Luego es el turno de Julián. Quien patea y da en el blanco. Por segunda vez consecutiva. Diciéndole a Ciro. Que los cálculos en el fútbol no lo son todo. Y que él tiene algo que Ciro no. Instinto de jugador. Pero a Ciro esto se la pela. Y vuelve a patear. Fallando nuevamente. Lo que enoja a Dominic. Y alegra a los demás. Es el turno de Julián otra vez. Y antes de patear le pregunta a Ciro. Que si sabe por qué ha fallado. Si sus cálculos son perfectos. Y mientras patea su tiro. Dice que a Ciro. Lo que le hace falta. Es fuerza. Dejando a Ciro y a Dominic sorprendidos. Julián había tumbado la tercera lata. Y sus compas lo celebraban. Pero Jaime dice que aún no ha ganado. Ya que las reglas son. Tumbar la lata. No el cono. Con todo y lata. Parece un trabalengo. Otra vez es el turno de Ciro. Quien patea su tercer intento desde los 30 metros. Volviendo a fallar. Pero notando algo que lo sorprende. Y era que realmente le faltaba fuerza. Como había dicho Juan. O sea. Nada nuevo. Dominic se preocupa. Y Julián se rió un poco. Porque sabe que la prueba la ganó. Por la falta de fuerza de Ciro. O al menos. Eso cree él. En otro lado vemos al Capi Sebas. Hablando con el director de la preparatoria. Quien le dice que de momento. No iba a deshacer el equipo de fútbol. Pero era gracias a Dominic. Porque en él vio una semilla del cambio. Pero aún teniendo en cuenta eso. Tenía varias condiciones. Una era que se acabara el maltrato. Y la violencia en el club. La otra. Era que tenían que llegar a las semifinales. Del campeonato nacional. Para que recuperaran el prestigio de la escuela. Esteban dice que con el equipo actual. Eso era casi imposible. Pero el director le dice que. O es eso. O deshacen el equipo. De una vez. El director también le dice. Que contrató un nuevo DT. O sea. Un nuevo director técnico. Y. Un nuevo personal para los entrenamientos. Tipo. Feset. Fisoteoraf. Esteban le agradece. Y se retira. Volviendo con la prueba de Ciro. Otra vez. Es turno de él. Pero por ponerse a pensar mucho. Se le agota el tiempo. Lo que le da el turno a Julián. Quien falla por muy poco. Julián le dice a Ciro. Que esa es su última oportunidad. Ya que si falla. Él no lo hará en la próxima vez. Ciro no lo escucha. Por estar concentrado. Ciro se posiciona. Él sabe que por mucha fuerza. Que intente poner en el tiro. No va a llegar. Así que. Se pone en modo serio. Y hace un cálculo. Más preciso aún. Pateando. Y cuando todos pensaron. Que no iba a llegar. El balón rebota. Logrando tumbar la lata. Dejando a todos boca abierta. Porque calculó. Hasta el rebote del balón. Julián se pone. Modo humilde. Y le dice. Bien jugado. Bienvenido. Al equipo. Estrechándole la mano. Dominic celebra. Y lo felicita. Luego conocemos. A los chicos de la preparatoria. Sojin. Y a su director técnico. Llamado Carlos. Quienes celebran su victoria. 1 a 0. Frente a una de las. Más prestigiosas. Preparatorias. Llamada. Han Yang. El DT les dice. Que no celebren tanto. Que su próximo partido. Para avanzar en el torneo nacional. Era contra la preparatoria. Wanjin. Donde juega. El pequeño Ciro. Él dice. Que en otra época. Perderían seguro. Pero con la situación actual. Del equipo de Dominic. Solo tenían que. Jugar su fútbol. Y ganarían. Ya que. Solo tres jugadores. Pueden ser molestia. Mencionando a. El Capi. A Dominic. Y a Jaime. Y que los demás. Solo estaban de sobra. Volviendo con los chicos. Dominic. Explica a Ciro. Las reglas del fútbol. Le explica lo básico. Le dice. Que debe mejorar. El control del balón. Y la recepción de pases. Ciro no entiende nada. Y como ya Dominic. No sabe como más explicarle. Le pide ayuda a Julián. Para que entrene. A Ciro. A lo que Julián se niega. Enseguida. Pero le dice. Cuidado atrás. Y al girarse. Dominic salva a Ciro. De un balonazo. De los del antiguo equipo. Discuten un poco. Pero nada relevante. El pelirrojo. Le pregunta a Julián. Si puede entrenar con ellos. Y obviamente. Julián le dice. Que ni vergas. O sea. No. No. Dominic. Se da por vencido con Julián. Pero Ciro. Saca valor. Y se lo pide el mismo. Julián al principio no quiere. Pero llegan a un acuerdo. Y aceptan. Y si se preguntan. Cuál es el acuerdo. Pues. Él lo ayuda a estudiar. Y Julián lo entrena. Si señores. Así como lo oyen. O sea. Ser inteligente. Es bueno. Luego vemos a varios del equipo. Siendo informados. Por Jaime. Que en la primera ronda. Del campeonato nacional. Les toca con la preparatoria. Son Him. Todos excepto Domini. Y el Capi celebran. Porque. Según ellos. Es el peor equipo. De la liga. Nunca han conseguido ganar. Desde que fundaron el equipo. Y dicen. Que será muy fácil. Pero el Capi Sebas. Les dice. Tal vez. En otra época. Sería así. Pero. No se están olvidando. Que nuestro equipo. Está. Casi incompleto. Actualmente. Debemos ser. El peor equipo de la liga. Jaime complementa. Esto diciendo. Que. El equipo. Son Him. Le había ganado. A la preparatoria. Han Yang. En un amistoso. Y que. Después de reclutar. Al nuevo entrenador. Es un equipo. Muy diferente. Al que ya conoce. Lo que complementa. Un chico. Pelinaranjado. Dice que también. Habían empatado. Con el juvenil. Del Real Madrid. Sorprendiendo a todos. Pero Dominic. Y el pelirrojo. Le preguntan a Jaime. ¿Quién es este nano? Que está hablando tanto. Luego se dan cuenta. De que es su nuevo entrenador. Llamado. Simón Wu. Él les dice. Que de momento. No cambiará nada. Y que pueden jugar. Como quieran. En el próximo partido. Pero les advierte. Que si pierden. Se disolverá. Totalmente el club. Sorprendiendo. A todos. Lo que también. Es la misma situación. Del equipo. Sanjin. Porque la preparatoria. No podía sustentar. A un equipo. Que no haga resultado. Esto sorprende. Mucho a los chicos. Y. Les parece un poco injusto. Pero el entrenador. Los calma. Y les dice. Que mientras confían en él. Y demuestren. Todo lo que han aprendido. Seguro ganan. Luego vemos a Julián. Entrenando con Ciro. Pero. Es más malo. Que pegarle a la mamá. Y no entiende. Absolutamente nada. De lo que Julián le dice. Pero Julián. Se las ingenia. Y le explica. De una manera. Muy divertida. Cómo debe recibir los pases. Él le dice. Que se imagine. Siendo. Una almohada. Y que el balón. Es un huevo. Que viene hacia ella. Y tiene que atraparlo. Sin romperlo. Lo que deja a Ciro. Un poco pensativo. Y después. De unos cuantos. Raciocinios matemáticos. Que no voy a mencionar. Logra concluir. Que ya sabe. Cómo hacer las cosas. Después de practicar. Un buen rato. Logra recibir el balón. Como todo un profesional. Y esto. Solo lo hizo. En una tarde. Luego llega Dominic. Y discute. Un poco con Julián. Porque le decía. Que no pasarían de ronda. Y cuando se va. Ciro le pide. Que le enseñe algo. Que quiera aprender mañana. Él. Acepta. Nos muestran al capi. De Song Hin. Entrenando duro. Hasta tarde. Pero esto nos vale. Pija gente. Entonces. Nos lo saltaremos. Y pues. Continuemos. Vemos pasar los días. Y todos están preparándose mucho. Para el próximo partido. A Ciro le está yendo muy bien con su novela. Está cumpliendo también con su palabra. Pasan los días. Y llega el día esperado. El día del partido. En los vestidores. Ciro se siente atemorizado por los demás. Pero aquí conocemos a Nathan. Uno de los chicos más amables que podemos conocer. Y con una historia muy. Pero muy buena. Que después se las contaré. Él habla un rato con Ciro. Pero Dominic entra en ese momento. Y todos lo quedan mirando mal. Pero a Dominic. Todo le vale. Y cuando llega a donde Ciro. Le pregunta si alguien lo ha molestado hoy. Asustando al pobre Nathan. Quien se va corriendo. Jaime nos revela el once inicial. En la portería tenemos. Al pelirrojo. En la defensa. A Jaime. Como lateral derecho. Bruno. Como lateral izquierdo. Y como defensa centrales. A Miguel. Y a Timoteo. De delantero central. Sebastián. El capi. En el medio campo. A Dominic. Y otros más. Que no menciono. Porque me da flojera. Continuemos. Ciro. En este partido. Chupa banca. Y Julián decide. Que no va a jugar. Porque no le da la gana. Viendo esto. El entrenador. Todo lo toma en cuenta. Ah. Dato curioso de Julián. Julián tiene un pasado. Y es algo. Que no quiere que nadie sepa. Entonces. Cada vez que le hablan. De por qué salió la juvenil. Se pone bravo y tal. Bueno. Se las dejo ahí. Continuemos. Con todo listo. Los equipos salen al campo de juego. Para dar inicio al partido. Ah. Pero antes. En las gradas. Hay dos chicos. Que no se sabe quiénes son. Pero están muy interesados. En ver las habilidades de Dominic. Ok. Wang Jin pone a rodar el balón. Con un juego de toques. Bastante pasivo. Pero lo pierden. Por una distracción de Bruno. Concediéndoles un saque de banda. A los del equipo Song Jin. Pero lo intercepta Jaime. Quien lo cruzó. A Sebas. El capi. Que es perseguido por un contrario. El cual intenta sacarle el balón. Con un cuerpo. Pero ni lo mueve. Y con una gran finta. Lo borra del camino. Cruzando la pelota al lateral derecho. Donde Jaime empieza a sprintar. Hasta que cruza. Un centro. Que es rechazado por la defensa. Cayendo en los pies de Dominic. Que se la pone a Esteban de nuevo. Los defensores de Song Jin. Intentan barrerlo. Pero Esteban. Mete tremendo disparo. Al estilo CR7. Marcando el primer tanto. Todos celebran. Pero los de la preparatoria Song Jin. No parecen afectados por ese gol. Y al contrario. Se pone en modo serio. Lo que sorprende a Dominic. Ya que después de ver un gol. Los ánimos del contrario. Debieron disminuir. Pero no. Ellos están más seguros de sí. Song Jin. Entra. Y empieza a avanzar. Con toques muy precisos. Burlando a los mediocampistas. Hasta llegar a la defensa. Quien también es superada. Pero Jaime barre. De una manera espectacular. Mandando el balón. A un saque de banda. Mientras se acomodan. Song Jin. Saca hacia el área. Los de Wanjin. Intentan defender. Pero chocan en el aire. Dejando el balón suelto. Y en una posición excelente. Para que el delantero central. De Song Jin. Intente marcar un gol. Lo intenta. Con todas sus fuerzas. Pero Jaime llega por la espalda. E interrumpe el tiro. Haciendo que se vaya. A un saque de arc. Dominic se pone en modo serio. E intenta cambiar el ritmo del partido. Song Jin tiene la posición. Cruzan un pase largo. Hacia el área. Pero es rechazado. Por un puño. Del pelirrojo. Jaime lo rechazó también. Hacia Martín. Y este con una finta. Y mientras Dominic pasa adelante. Se la cruza. Cuando Dominic toca el balón. El árbitro levanta la banderilla. Indicando fuera de juego a Dominic. Sorprendiendo a todos. Ya que los de Song Jin. Aplicaron una táctica. De fuera de juego. A la perfección. Dándonos a entender. Que ellos estaban muy bien compenetrados. Se reanuda el partido. Song Jin ataca. Logrando disparar al arco. Pero el pelirrojo atrapa el balón. Con facilidad. Se lo pasa a Timoteo. Quien al ver a Dominic corriendo a la portería. Trata de poner un pase adelantado. Pero se va a un saque de bando. Ciro toma la pelota. Y se la va a dar a Dominic. El se pone bastante bravo. Porque no es saque de ellos. Y mentalmente dice. Deberías estar jugando. Jaime logra recuperar el balón. Tocándosela al defensor central. Quien ve a Dominic pidiendo la pelota. Muy disimuladamente. Miguel se la tira a Dominic. Quien al mero estilo de Neymar Junior. Pasa a los defensores. Con unas finticas bien épicas. Cuando lo logra. Uno de ellos. Le hace una falta. Y lo tira al piso. Obteniendo así. Una tarjeta amarilla. Dominic se enfurece. Porque según él. Era para roja. Al levantarse. Notó que le dolía mucho la pierna. Y cuando Jaime le va a poner el pase. Él nota. Que Dominic está lesionado. Y que parece algo grave. Así que busca al Capi. Quien se desmarca. Y le pone el pase. Que es bloqueado por la defensa. Cayendo en los pies de Dominic. Quien regresa el balón a Esteban. Que de pecho. La baja. Y le mete un disparo a toda potencia. Al portero. Quien no puede agarrarla. Y la rechaza. Pegando en el travesaño. Pero aún está en juego. Seba salta a cabecear con todas sus fuerzas. Pero el portero. Atrapa el balón. Con mucha confianza. El árbitro pita. El final de la segunda mitad. Con el partido. 1 a 0. A favor de Wang Yin. Al descanso. Todos están bastante cansados. Y a pesar de ir ganando. Dominic dice. Esta no es una ventaja. Esos chicos tienen una condición física espectacular. Y se entienden a la perfección. Tenemos que cuidarnos. Luego nos muestran un flashback. De cómo los entrenaba el DT. Pero me da una flojera ese capítulo. Así que. Solo necesitan saber. Que el director técnico. Los hizo mejores. En lo que se les daba peor. Y con eso en mente. Se volvieron unos jugadores. Capaces de cubrir cualquier posición. Da comienzo el segundo tiempo del partido. El equipo de Wang Yin. Es presionado fuertemente. Tanto que. Cuatro jugadores. Marcaban a Esteban. Hasta quitarle el balón. Lo que aprovechan. Para lanzarse todos a la carga. Y con una serie de toques. Super precisos. Quedan frente a frente al portero. El chico. Tira. Y logra anotar. El 1 a 1. Con mucha felicidad. Celebran. Juan Leisa. El entrenador que quiere jugar. Y muy épicamente. Mira hacia la cámara. Pero el entrenador le dice. Que no. Y le pide. A Nathan. Que se prepare. Cuando faltan ya 15 minutos. Llegan. A las gradas. Ara. Y sus dos amigas. Pero es poco relevante. Dominic está muy cansado. Pero Son He. No ha terminado. Y con un par de cambios. El técnico. Modifica. La formación. Y aprovechando el desconcierto. Del equipo amarillo. Los de negro. Con una coordinación. Casi perfecta. Logran llegar. A la portería. De Wang Yin. Jaime se lanza. Pero el oponente. Lo pisa en el pie. Logrando rematar. A portería. Dejando a Jaime. En el suelo. Al parar el partido. Dominic pide cambio. Y cuando Juan. Va a entrar. Él le dice. Que hoy no jugará. Que su cambio. Era. Sirohan. Sorprendiendo. A todos. El partido se reanuda. Al parecer. Jaime se encuentra bien. El cuarto árbitro. Da la señal. Para que se efectúe el cambio. Y entre Sirohan. A la cancha. El muy nervioso. Le dice a Dominic. Que no cree poder hacerlo. Pero Dominic lo anima. Diciéndoles que hoy es su gran día. Ya que la diosa Ara. Había llegado. A ver el partido. Y que debía intentar hacerse notar. También le dice. Que lo único que lamenta. Es no jugar su primer partido juntos. Pero que confía en él. Y sus habilidades. Lo que le da valor a Siro. Quien entra al partido. Que se mantiene como antes. Son Jin sigue atacando. Tanto que vuelve a patear a portería. Pero el pelirrojo. Está atento. Y lo atrapa sin dificultades. Luego. Despeja la pelota. Hacia el mediocampo. Donde Nathan Min. Logra cabecear mandando el balón. Con dirección a Siro. Quien lo para de pechito. Como todo un profesional. Pero por tardar en moverse. Pierde la posesión. Son Jin empieza un ataque. Haciendo que Wan Jin tenga que retroceder. Pero Jaime se luce. Interceptando el balón. Comenzando un contraataque. Que toma a Son Jin. Un poco adelantado. Jaime se la pasa a Nathan. Quien tropieza. Dejando la pelota salir de la cancha. Siro lo ayuda a levantarse. Y Nathan aprovecha para decirle. Unas cuantas palabras que motivan mucho a Siro. Ahora Wan Jin tiene la posesión de la pelota. En el mediocampo. Pero no encuentran manera. De atravesar la defensa de Son Jin. Siro la pide. Jaime quien tiene la pelota. Un poco dudoso. Se la entrega. Siro analiza todo. Y decide filtrar un pase. Al parecer a nadie. Pero Esteban el Capi. Aparece de la nada. Para recibir ese gran pase. Logrando disparar al arco. El portero desvía el tiro. Y cuando está a punto de entrar. Es despejado por un defensa. Salvando así. Al equipo de Son Jin. Jaime felicita a Siro. Diciéndole también. Que de ahora en adelante. En ese partido. Él será la clave del éxito. Wan Jin vuelve a atacar. Otra vez Siro la tiene. Colocando un buen pase adelantado al Capi. Quien por el cansancio. No logra llegar a la pelota. El director técnico de Son Jin. Pide a su equipo que solo defienda. Ya que en el tiempo extra. Lograrán ganar el partido. Al minuto 87 de juego. Siro tiene una nueva oportunidad. Y mientras calcula. El Capi Esteban se adelanta. Pero cuando Siro va a patear. Es barrido por un defensa de Son Jin. Y el árbitro al ver la acción. Pita a falta. Lo que para el chico de Son Jin. Es algo injusto. Porque él no tocó a Siro. Lo que es cierto. Pero desde la perspectiva del árbitro. Si fue así. Así que sin más. Lo amonesta. Concediéndole un tiro libre. A los de Wan Jin. Siro se levanta. Y Jaime le informa la situación. Diciéndole que le tocará ejecutar el tiro libre a él. Ya que es la mejor opción que tiene. Mientras Siro se prepara. Los demás también lo hacen. Luego de calcular un rato. Siro mira a Dominic. Él le hace esta seña. Dándole más confianza para lanzar. Todos en el campo están a la expectativa. Incluyendo a Ara y sus amigas. El entrenador de Son Jin. Ordena marcar a Esteban. Ya que suponen que al ser alto. Siro lo buscará a él. Siro patea. Y la pelota se eleva en dirección a Esteban. Quien muy decidido. Salta para cabecear. El portero se mueve en la dirección. A donde cree que irá el cabezazo. Pero sorpresa. La pelota pasó por encima de Esteban. Entrando al ángulo superior del arco. Anotando un golazo. Dejando a todos sorprendidos. Menos a Julián. Que él anteriormente. Le había enseñado a Siro. A patear con efecto. Logrando así poner el partido 2 a 1. A favor de Wan Jin. En los últimos minutos. Luego se nos revela. Lo que significaba la seña de Dominic. Según Siro. Él quiso decirle. Tus cálculos no están equivocados. Pero realmente Dominic. Quería decir. Apúntale a la cabeza a Esteban. Al finalizar el encuentro. Vemos a los del equipo. Son Jin destrozados por la derrota. Lo que conmueve mucho a Siro. Y cuando se dispone a consolarlos. Dominic lo detiene. Diciéndole que. Los hará sentir peor. Ya que en esas situaciones. Es mejor dejar que el otro equipo. Aprenda. Que en el fútbol. Se gana. O se pierde. Lo que hace enojar a Siro. Quien se aleja de Dominic. Antes de irse. Los dos equipos agradecen a sus entrenadores. Y ahí Jorge. El entrenador de Son Jin. Le pregunta a Siro. Desde cuando juega al fútbol. Lo que Siro responde. Desde hace una semana. Dejando sorprendido al tipo. Mientras Siro se aleja. Una voz en off. Nos dice. Se volverán a encontrar. Más pronto. De lo esperado. Las amigas de Ara. Se relajan. Al ver a los chicos. Avanzar a las regionales. Y una de ellas dice. El 16. Tiene potencial. A lo que. Mientras Ara cruza. Mirada con Siro. Se pregunta. Cómo se llama. El chico. Al día siguiente. Mientras Siro. Se siente culpable. Por destrozar el sueño. De otro equipo. Es interrumpido por Dominic. Quien le pregunta. Que se sentía. Meter un gol. Por primera vez. Lo que Siro. Responde. Que eso es lo de menos. Ya que él no es un jugador. Y eso. No lo ve como un logro. Dominic le dice. Que lo que le falta. Es competitividad. Pero con el pasar de los juegos. La irá adquiriendo. Pero son interrumpidos por Ara. Quien saluda a Dominic. Y le presenta. A su amiga. Llamada Mika. Quien al parecer. Gusta de Dominic. Y le trae un juguito. Que el muy tonto. Rechazó. Mientras Dominic. Habla con Mika. Ara pregunta. Si de casualidad. El chico que estaba con Dominic. Era el que había marcado. El golazo del partido de ayer. Lo que Dominic. Responde. Que así era. Ara muy linda. Se presenta ante Siro. Felicitándolo. Y diciéndole. Que la sorprendió mucho. Lo que pone nervioso a Siro. Dominic se alegra. De ver que sus planes. Marchan bien. Pero todo se va a la caca. Cuando ella le pregunta el nombre a Siro. Él se lo dice. Pero también dice. Que ya se va. Sin explicar nada a la chica. Enojando bastante a Dominic. Gente. Adivinen por qué se fue. Solo porque la chica. No sabía su nombre. Ni porque estaba en el mismo salón de clases. No sé usted. Pero. Esa era la oportunidad. La verdad. Continuemos. Luego vemos. A Simón Wu. Reunido con el segundo entrenador. El preparador físico. Entre otros. Hablando sobre la situación actual del equipo. Que pese a que. Están en el peor momento. En tanto a cooperación. Demostraron que son unos duros. El director técnico. Pregunta cómo quedaron en las regionales. A lo que el ayudante. Le responde. Que están en el grupo G. Pero que les toca con equipos muy complicados. Incluyendo al subcampeón del año pasado. Y tienen que quedar en los tres primeros puestos. De la tabla para avanzar. El entrenador está un poco optimista. Pregunta por la recuperación de Juan. Pero le dicen que no podrá jugar en el próximo partido. Ya que es mejor no arriesgarse. Y también le preguntan. ¿Qué le pasa a Julián? ¿Por qué no quiere jugar? Lo que el segundo ET responde. Que luego le contará. Dejándonos a todos con las ganas de saber. Al mismo tiempo. Vemos a los chicos terminar de entrenar. Ya recogiendo las cosas. Pero todo se descontrola. Cuando Juan le pide. A los de tercer año. Que también ayuden. Ya que todos entrenan. Pero pocos guardan. Lo que hace que Martín se enoje. Y al confrontar a Juan. Él lo ignora. Provocando que Martín le pegue con la bota. Pero antes. Lo detiene Jaime. Quien tampoco. Es que pueda hacer mucho. Así que Ciro también se mete. Logrando que Martín lo insulte a él. Pero es salvado por el Capi. Y cuando Martín le iba a pegar. El Capi calma las cosas. Y ayuda a recoger todo. Pero ese man. Dice que Ciro se las va a pagar. ¿Por qué? No lo sé. Más tarde. Mientras Ciro y Nathan caminan. Ciro le comenta a Nathan. Que se sintió muy bien hacer el gol. Pero que se sentía muy triste. Por los del otro equipo. Nathan le dice que lo entiende. Pero también le pide. Que no se meta otra vez en problemas. Que es complicado explicarle. Pero que no quiere que viva lo que él. En eso. Son interceptados por los chicos. De antes. Quienes le dicen a Nathan. Que se vaya. Que tienen que darle una lección. A Ciro. Pero antes de eso. Pasemos con Simón Wu. Quien se encuentra hablando con el segundo DT. Quien le pregunta. ¿Por qué se hizo entrenador de esa escuela? Cuando tenía licencia para liderar un equipo de primera. ¿Acaso era por amor a su antigua preparatoria? Dándonos a entender que Simón salió de allí. Y en un flashback. Simón nos cuenta que un viejo conocido. Le ofreció mucho dinero para entrenar a los chicos de esta preparatoria. Tanto que no pudo rechazarlo. A pesar de que tenía licencia para equipos de primera. Pero al enterarse de que el hijo del tipo extraño estaba estudiando allí. Decidió rechazar el dinero. Pero ya no pudo retractarse a ser entrenador. Y que por eso estaba de director técnico allí. Pero el segundo entrenador le dice que seguro se quedó por su pasado. Y cuando Simón iba a contestar. Ven a los chicos por la ventana. Poniéndose a observar que pasaba. Nathan trata de evitar que molesten a Ciro. Pero cuando uno de ellos lo empieza a insultar. Es salvado de momento por Julián. Quien pasaba por allí. Los chicos siguen molestando. Nathan les pide que paren. Y ellos la toman contra él. Pero como él no se defiende. Interviene Julián. Quien les dice que dejen de molestar a sus compañeros. El fake Dominic se enoja. Diciéndole a Julián que él sabe por qué dejó la juvenil. Y que por eso se quiere desquitar ahora con ellos. Julián se enoja y le dice. A ver cuéntame. Pero si dices cualquier cosa. Te mato hoy. Lo que a Martín no le importa. Y empieza a contarle que él sabe que regresó de la juvenil. Porque él había comprado el puesto con dinero. Porque su talento no era suficiente para llegar a ocupar el puesto. Y que además había pagado dinero en la escuela para entrar en Wanjin nuevamente. Que actualmente era una de las preparatorias referentes en el fútbol. Lo que enoja tanto a Julián. Que procede a darle severa trompa. Que es recibida por Nathan. Quien se metió para evitar que se formara otra pelea. Que pudiese provocar la disolución del equipo. Y le pide a Julián casi rogándole que pare ya. Pero Martín mientras se va vuelve a insultar a Julián. Quien se enoja más. Pero cuando lo va a golpear Ciro se mete. Y le pide a Martín y a los demás que se alejen. Cosa que ellos hacen. Pero ellos le dicen antes de irse que no son el problema. Que problemas hay en otro lugar. Pasamos a ver al grupo que estaba con el capitán Esteban. En el vestuario. Donde reciben la no grata visita de los chicos de tercero. A los que habían expulsado. El capi de una les da la cara. Y les dice que si vienen por las cosas que dejaron. Él se las hará llegar después. Pero de una cachetada. El anterior capitán lo calla. Dejando a todos sorprendidos. También le dice que últimamente habla mucho. Y luego de intimidar a todos un rato. El man se va a meter con el pelirrojo. Quien está bastante asustado. Pero ese fue el peor error del chico. Ya que Esteban no dejará que toquen a ninguno de sus compañeros. Aclarándole que no reaccionó a su golpe. No porque les temiera. Solo era para evitar lastimarlos. Porque los respetaba como compañeros que compartieron camisetas. Procediendo a tomar del cuello a uno y lanzarlo. Pero esto enojó más a los tipos. E intentan atacar. Pero él les da su merecido a todos. El líder de los chicos les dice que es hora de irse. Pero antes le advierten a los del equipo que la próxima no volverá a pasar lo mismo. Luego de eso vemos caminar a Ciro y a Nathan. Mientras Ciro comenta que no puede creer lo que había dicho Martín de Julián. Era imposible que fuese esa clase de personas. Nathan le dice que realmente eso es mentira. Ya que Julián fue uno de los más cracks de la preparatoria a Wanjin antes de ir a las juveniles. Su nivel estaba sobre cualquier jugador actualmente. Así que por eso había llegado tan lejos. Pidiéndole a Ciro que no creyera en esas cosas. Luego vemos a Dominic hablando con Simon Wong. Quien muy serio le pide a Dominic que le cuente todo lo que había llevado a Wanjin hasta esa situación. Dominic intenta no hacerlo. Pero no le queda otra. Y nos cuenta que desde su llegada de Liverpool a Wanjin. Se percató de todo el maltrato que recibían los chicos por parte de sus dirigentes. Con la razón de mejorar. Incluso una vez vio como el segundo entrenador que tenían antes. Lo golpeaba con un bate. Y al decirle al director técnico. Este lo mandó a callar. Desde ese momento Dominic se propuso cambiar todo lo que estaba mal en el club. Ya que odiaba la manera en la que estaban basados los ideales del equipo. Así gracias a su habilidad. En su primer año se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club. Pero también en uno de los más rebeldes. Ya no se dejaba. Bueno. Nunca se dejó amedrentar por los de terceros. Quienes al no poder con Dominic. Se desquitaban maltratando a los novatos. Provocando que muchos jugadores lo empezaran a odiar. Pero al ver que él no se dejaba de nadie. Muchos novatos lo empezaron a seguir. Logrando empezar un posible cambio en Wang Yin. Incluso Juan. Que en ese momento también era uno de los más cracks del equipo. Empezó a seguir a Dominic. Provocando que los de terceros le causaran esta lesión. En señal de advertencia o algo así. Ah y se me olvidaba comentar. Esteban aunque era de tercero. Él nunca tocó a los novatos. Al contrario. Por su actitud. Recibía siempre palizas. La verdad es que este man es un ídolo pa. Pero lo que habían hecho. Los de tercero a Juan. Dominic no lo dejaría pasar por alto. Aunque Dominic quería un cambio para el equipo. Muchos chicos incluyendo el pelirrojo. Solo lo veían como el culpable. De que los de terceros lo golpearan. Y esa es la razón por la que le tienen poca paciencia. Más tarde en esa misma noche. Mientras maltrataban a los chicos. Alguien había dejado una cámara grabando. Desde el casillero de Dominic. También había citado a los de tercero. Y a los de primero para que se encontraran. Desatándose así una pelea callejera. Lo que terminó en el escándalo que ya conocemos. Por el cual fueron expulsados los de tercero. Pero recayendo toda la culpa del equipo en Dominic. Quien no admitió ni aceptó nada. Pero si propuso mejorar de ahora en adelante. Y lograr un mejor ambiente deportivo. También en el fondo. Vemos como Nathan nos aclara. Que él vio que Dominic si vació todo su casillero. Y que nunca había dejado una cámara. Quien lo había hecho. Era alguien más del equipo. Pero no sabía quién era. Volviendo al presente. Vemos al segundo entrenador hablando. Con Simon Wong. Preguntándose cómo mejorarán la coordinación del equipo. Para el primer partido de la liga. Cuando las relaciones entre los jugadores estaban tan mal. Lo que Simon en broma dice. Si los llevamos de campeonamento. Y los hacemos jugar la botellita. Provocando el enojo del segundo DT. Luego de eso. Vemos a Julián en la azotea de la preparatoria. Preguntándose. Si realmente todo lo que él ha conseguido en el fútbol. Había sido gracias a su esfuerzo. Cosa que no sabemos. Hasta que escucha las voces de Dominic y Ciro. Quienes de casualidad suben allí. A practicar mientras están en recreo. Dominic dice sin saber que lo escucha Julián. Que seguro que él es más bueno que Julián. Pero Ciro le dice que no se crea da mucho. Ya que Nathan le había comentado que Julián es un crack imprescindible. Enojando un poco a Dominic. Quien le tira el balón a Ciro. Y lo para Julián. Sorprendiendo a los dos. Ciro se disculpa con Julián por lo de ayer. Él le dice que no se preocupe. Pero Dominic lo acusa de espiarlos. Y mientras. Julián le dice a Dominic. Si tan seguro estás de tus habilidades. Paco ando mano a mano. Lo que Dominic responde. Cuando quieras. Pero eso no pasa por ahora gente. Así que cálmense. Luego conocemos un poco del equipo rival. Xeon Fútbol Club. O mejor dicho. A unos cuantos de sus mejores fichas. Simon. Un mediocampista. Velocista obsesionado por vencer a los más rápidos. A Luis Li. Segundo delantero del equipo. Y a Teo Li. Anteriormente delantero de Wanjin. Y ahora delantero y capitán de Xeon. Por cosas del destino. Quienes entrenan y derrotan a sus rivales. Luego de entrenar. Le preguntan a Teo. Si quiere ir con ellos a comprar zapatos de dos para el novato. Pero Teo se niega. Porque tiene que encontrarse con alguien. Y en el vestuario de Wanjin. Vemos como Dominic. Intenta pedirle un favor a Jaime. Pero este no coopera. Así que Ciro se lo pide personalmente. Y lo invita a comer un helado. Para que acepte ayudar a Ciro. A mejorar como defensa. Ya que Dominic cree que. Lo usará en el primer partido. Lo que Jaime después de pensárselo. Acepta. Al mismo tiempo vemos a los chicos de Xeon caminar. Mientras el enano Simon. También está comiendo helado. Y casualmente. Es el mismo sabor del de Jaime. Así que estos dos. Al tener cosas en común. Se van a caer mal. Se lo juro. Más tarde. Sus caminos se cruzan. Y vemos que Dominic se sorprende. Ya que el chico de Liverpool. Al que él estaba pidiendo ayuda. Antes de conocer a Ciro. Ahora hace parte del equipo contrario. Y empieza una persecución muy épica. A la que se une el enanito azul. Quien quiere competir con Dominic. A ver quién es más rápido. Pero por no mirar adelante. Mientras corre. Choca con un poste. Dejando a Dominic perseguir al chico de Liverpool. Que luego de casi escapar. Es alcanzado de manera sorpresiva por Dominic. Quien nos revela que se llama Ho. Y al parecer. Es un jugador temible. Ya que puede jugar en cualquier posición. Pero es un crack. A la hora de defender. Ese otro día. Mientras entrenan. Dominic les cuenta a Jaime. Todo lo que sabe de Ho. Ya que según él. Acaba de complicar el partido. Pero Jaime le dice. Tranqui. Algo se hará. Ah y se me olvidaba comentarles. Al parecer. El capi. Se conoce con Theo. Aquí como que hay un poco de historia. En la cual no profundizan. Pero nos hacen saber. Que en la cancha. Lo dejarán todo. Con tal de ganar. Continuemos. Luego vemos a Simone Wo. Haciendo una estrategia. Y comentándonos. Que el jugador clave de ese partido. Será Nathan. Quien llega. Donde está ellos. Más tarde. El de T le dice. Cosas. Las cuales. No nos enteramos. Pero lo que si nos da a entender. Es que es algo muy importante. Cara al partido. Más tarde. Vemos a Ciro caminar por la calle. Pensando. En que Jaime es muy rápido. Pero un poco desanimado. Porque de su mente no sale. El hecho de que él fue el culpable. De que Sonjin perdiera. Y que por eso estuviesen tan destrozados. Pero casualmente. Se encuentra con el capitán de Sonjin. Quien después de una larga charla. Le hace entender a Ciro. Que él no tuvo nada que ver. Y que ellos siguen luchando. Por lo que les gusta. Deseándole suerte en el campeonato. Y pidiéndole que anote muchos goles. Ah y quise meter esta escena. Para curar el trauma que vivió Ciro. Porque ya me estaba hartando. Como que. Ay metí un gol. Y el otro no pudo pasar. Ay pero si no lo metía. O sea me tenía harto. Ya de tanto leer eso en el manga. Les juro que. Leerlo es complicado. Bueno continuemos. Llegado el día del gran partido. Mientras Dominic sale de casa. Se le rompe un cordón del zapato. Y nos dice. Que eso es un mal augurio. Más tarde vemos. Como todos suben al autobús. Pero Ciro y Dominic. Van en bici. Ya que el prota se había puesto pantuflas. En vez de botas. Lo que hace que se regrese. Y Dominic lo acompañe. Ya en el estadio. Vemos al entrenador del equipo. Xeon. Dándole instrucciones a los chicos. Y también a todo el equipo. Muy decididos. A ganar. En el vestuario de Wanjin. Vemos como. El entrenador. Anuncia a los titulares. Causando un poco de disgusto. Ya que puso a Nathan de segundo delantero. Lo que según muchos. No es la posición del chico. Pero el técnico les pide que se callen. Que aquí manda él. O sea no hice eso. Pero casi lo hice. El partido está por empezar. Y vemos a todos los jugadores saliendo muy épicamente del camerino. Donde vemos a Nathan muy nervioso. Siendo calmado por Ciro. Y a Martín siendo provocado por uno de los jugadores de Xeon. A quien Martín amenaza. Esto hay que tenerlo en cuenta gente. También vemos un pequeño pique de entrenadores. Ya que el de Xeon le dice a Simón. Que escogió el peor equipo para iniciar su carrera. Que debió ser muy presionado. Burlándose un poco. Pero Simón Wall le responde. Presión debes tener tú. Ya que eres como el PSG. Mucha plata y pocos títulos. Cuidado y te sacan de la dirección. Luego los jugadores se saludan. Y Dominic desea un juego limpio a su ex compañero de Liverpool. Diciéndole que hoy se le había roto un cordón. Y él sabía lo que significaba. Que tuviese cuidado. Y así el primer partido del torneo da comienzo. Xeon inicia con un toque pasivo de la pelota. Toque más toque. Pero tranqui. Un chico queda frente a Ciro. Y él lo intenta marcar. Pero le pasan la pelota por debajo de los pies. Y continúan su avanzada. Tocándosela a Teo. Quien al ser marcado hace una pared con Ho. Continuando así la posesión de la pelota. Teo ve a Simon intentar adelantarse. Y le pide que no lo haga. Mientras él con la pelota al pie avanza. Viendo a Luis en muy buena posición. A quien le coloca un muy buen pase al hueco. Rompiendo la defensa. Logrando así que Luis anote un golazo. Muy fácilmente. Sin que el pelirrojo pudiese hacer nada. Pero la campana salvó a Wanjin. Ya que los chicos habían aplicado la táctica del fuera de juego. Dejando invalidado el gol. Pero el enano azul aprovecha para alardear del gran pase de Teo. Ya que según él está entre los tres mejores de la región. Pero Timoteo se defiende. Diciéndole que ellos tienen también a alguien mucho mejor que él. Halagando sin querer al prota. Hasta el portero dice que ya verán lo que realmente es un pase de verdad. Haciendo que Dominic sonría. Porque ya ven a Ciro como un jugador más del equipo. Reanudando el partido. El pelirrojo le pasa el balón a Ciro. Quien lo controla muy bien. Sorprendiendo al director técnico. Ciro empieza a avanzar con la pelota al pie. Llegando así a la mitad de la cancha. Donde se percata que a Esteban lo están marcando tres. Incluyendo a Ho. El chico de Liverpool. Así que intenta buscar opciones. Las cuales no encuentra porque todos están marcados. Pero Dominic se adelanta. Mostrando un hueco. El cual le permite a Ciro patear. Y cuando creen que la pelota va a caerle a Dominic. La misma toma una curva cayendo justo a donde estaba Nathan. Quien la recibe de pecho. Mientras Nathan cubre el balón. Dominic esquiva a un defensa para pedirla. Pero Nathan retrasa el balón a Martín. El no se lo esperaba. Así que termina perdiendo la pelota ante Ho. Que luego se la toca a Theo. Quien le grita a Simon que corra. Mientras le lanza un pase largo. Dominic queda muy atrás. Y parece que Simon alcanzará la pelota sin problemas. Pero se le une en la batalla por el balón Jaime. Quien en velocidad parece igualarlo. Haciendo que no alcance la pelota. Y dejando a Simon sorprendido por la velocidad de Jaime. Quien también anda sorprendido es Theo. Con el gran pase de Ciro. Y le dice que ya verá quien es mejor. Asustando un poco a Ciro. Pero el capi Sebas se acerca a Ciro. Y con un tono muy arrogante le pide que la próxima le ponga el pase a él. Ya que realmente él es el delantero del equipo. Dejando a Ciro un poco dudoso. Theo y Luis también conversan. Diciendo que van a hacer aquello. Que será ya lo veremos. El partido se reanuda. Quan Yin tiene la posición. Bruno le pone el pase a Ciro nuevamente. También vemos a Dominic. Quien anima un poco a Nathan. Él le agradece. Ciro empieza a correr al ataque. Y el capitán se desmarca con un movimiento rápido. Dándole la oportunidad a Ciro de ponerle el pase. Cosa que toma a todos por sorpresa. Es la chilena que hace el capi. Logrando un tiro que roza el poste. Dejando a todo el equipo de Seon asustado. Luego el susto. Seon avanza con Theo en poder de la pelota. Rápidamente llegan al área de Quan Yin. Donde el portero le toca salir para poder evitar el disparo. Consiguiendo despejar. Luego de eso. Hay un pequeño enfrentamiento de pases entre Ciro y Theo. Donde Theo reconoce que a pesar de haber entrenado tanto sus pases. El niño lo supera desconcentrándose un poco. Pero al suponer que. Igual que él. Ciro debió haber dedicado muchas horas en mejorar. Vuelve a sus cabales. Y empieza a jugar en equipo. Cruzando un gran pase. Para que Simon corra. Pero Jaime se le pega en un cara a cara. El enano azul le dice que no lo alcanzará. Pero según este gordito del cual se me escapa el nombre. Jaime antes era el delantero. Y era el más rápido. Pero se había vuelto defensa ya que había reconocido su límite a la hora de controlar el balón. Convirtiéndose en el defensa más rápido de la región. Continuando con la carrera por el balón. Está muy igualada. Hasta que entra Dominic. Que barra al chico para sacarle la pelota. Cosa que no logra porque el chico salta. Dejando atrás a Dominic. Volviendo a estar cara a cara con Jaime. Quien logra igualarlo nuevamente. Y cuando está por robarle la pelota. El chico hace una finta en velocidad. Logrando dejar atrás a Jaime. Para proceder a patear a portería. Cosa que decepciona a todos. Ya que manda la pelota a las nubes. Luego de ese ataque. Jaime le dice a Dominic que no baje sino a hacer nada. Lo que Dominic responde diciendo. Que no la agarre con él. Por haber perdido contra el pelo estropajo. Quien por cierto. Celebra con Teo. Porque era más rápido que esos dos. El partido continuó. Dominic tiene la pelota. Mientras avanza se topa con Ho. Y Dominic lo intenta driblar. Pero Ho no se la come. Y lo marca enseguida. Luego de otra finta. Dominic le pasa el balón por debajo. De los pies a Ho. Pensando que lo había superado. Es frenado por dos defensas más. Que están muy bien sincronizados. Quedando atrapado en la técnica defensa definitiva de Ho. Dominic se sorprende. Y se queda sin opciones de pase. Mientras Ho le dice caíste. Por más intentos que Dominic hace. Para salir de esa situación no puede. Pero alguien de su equipo distrae un poco a uno de los chicos de Ho. Y Dominic aprovecha para gambetear a uno de ellos. Logrando avanzar. Y luego intenta hacer lo mismo con Ho. Cosa que logra. Pero Ho lo barre. Y Dominic sin más opciones. Aplica la de Neymar. Logrando así ganar un tiro libre a su favor. Y a una distancia más que cerca. Para ya saben quién. El pan a Ciro se pone en modo CR7. Y Bruno el Peri Rojo y Timoteo. Que antes lo rechazaban. Lo animan mucho. Hasta los entrenadores dicen que para Ciro. Esto era como tirar un penal. Por la poca distancia. Dominic alardea de su genio. Y le desea suerte. Pero también le advierte que aplicó la de Neymar. Para darle esta oportunidad. Diciéndole que no lo decepcione. Mientras vemos un poquito de piques en las barreras. Ciro procede a patear. Marcando un gol muy épico. Que es anulado sorprendiendo a todos. Y si se preguntan qué pasó. Ya les explico gente. Martín empezó a discutir con uno del equipo contrario. Tantas fueron las provocaciones que recibió. Que justo cuando Ciro pateó. Cometió una falta sobre el man que lo estaba molestando. Lo que el árbitro vio. Y eso llevó a la anulación del gol. El man las cagó tanto. Que hasta el man del otro equipo. Le agradeció por ser tan estúpido. Enojando a Martín más. Quien estaba siendo aguantado por Jaime y los otros chicos. Para que no fuesen a expulsarlo. Pero Dominic estaba muy emputado. Tanto que lo toma el cuello y lo insulta. Haciéndole saber que era una basura. Por haber jodido la oportunidad que tanto les había costado conseguir. Y cuando lo va a golpear. Lo apartan los demás chicos. Pero Martín se enoja más. Y le lanza un puñetazo. Pero el capi le aguanta la mano. Y les pide a ambos que se detengan. Y sigan jugando en silencio. El partido se reanuda. Y Jo tiene la pelota. Mientras avanzan. Tira un globito. Que al parecer va hacia Ciro. Pero no. Ya que Teo salta y cabecea. Golpeando un poco a Ciro. Aterrizándole en el pie. Para continuar con el ataque. Que después de un pase a Luis. Quien la maneja y dribla un poco a la defensa. Acaba la jugada en un golazo. Dejando el partido 1 a 0. A favor de Seon. Quien celebra que ahora van ganando el partido. Mientras los ánimos del equipo de Wanjin. Están decayendo. Se torna peor la cosa. Ya que Ciro no puede mantenerse en pie. Y luego del pisotón que se llevó. Se desploma. Muy adolorido. Mientras Ciro se retuerce de dolor. Dominic se le acerca a preguntarle si está bien. Pidiéndole que no se sobrefuerce. Pensando que era un calambre que tenía Ciro. Pero Teo se acerca explicándole lo que pasó. Pidiendo disculpas. Ellos no le dicen nada. Solo ayudan a Ciro a ponerse de pie. Dominic le dice que si no puede seguir. No se preocupe. Él pedirá un cambio. Ciro le dice que no lo haga. Que está bien. Y que pronto terminará el primer tiempo. Así que lo quiere jugar. Dominic lo felicita por estar un poco más competitivo que de costumbre. Dándole un golpecito que casi le parte la espalda. Mientras Dominic nos dice que ya está entrando en calor. Afirmando que él decidirá el destino de ese partido. Reanudan el encuentro. La pelota queda en pie de Ciro. Él nos dice que el dolor del pie poco a poco se le está pasando. Pero de momento solo puede hacer pases cortos. Mientras sube con la pelota al pie es interceptado por Ho. Quien le dice que por fin se conocen. Luego de un par de palabras Ho distrae a Ciro. Quien intenta avanzar. Aunque el pie le duele. Dominic desde atrás le pide el pase. Aunque enseguida es cerrado por el enano azul. Dejando al prota sin opciones de pase. Lo que aprovecha Ho para quitarle el balón. Luego de eso no pasa mayor cosa. Mientras se acerca el final del primer tiempo. Hay un ataque de Wanjin que bloquea a Ho. Para terminar en una última jugada de ataque de Teo. Quien hace un disparo potente al arco de Ulises. Fallando por centímetros. Llegando así al final del primer tiempo. Con el partido 1 a 0 a favor de Seon. En el descanso mientras se hidratan. Simón se les acerca. A Martín le deja claro que el árbitro no es el único que lo puede suspender. A lo que Martín dice que lo entiende. A los demás chicos les preguntan en qué creen que están fallando. Timoteo dice que la delantera no encuentra su lugar. Lo que hace que Nathan se siente un poco inútil. Ya que él hace parte de la delantera. Sin embargo no ha hecho mayor cosa. Llegando a la conclusión que lo mejor para el equipo. Es que el entrenador lo cambie por Julián. Cosa que al rato sugiere este gordito. Al que no le puedo recordar el nombre. Julián que se encuentra observando la charla. Se levanta modo fachero. Y le dice al entrenador que va a calentar. Dándole a entender que está listo para jugar el partido. Pero el entrenador le dice que lo está malentendiendo. El partido se reanuda. Vemos a Nathan aún en el campo. Que nos comenta que al momento de Julián querer salir a jugar. El entrenador le había aclarado que el equipo no necesitaba a un jugador que quisiera jugar. Solo cuando se le daba la gana. Aclarándole que no por ser bueno era mejor que los demás. Haciéndole saber a todos que él confiaba plenamente en Nathan. Esto motiva a Nathan, quien se promete dar lo mejor de él para compensar la confianza del entrenador. Dominic le pide a Jaime que suba la línea de defensa. Él se niega. Ya que si lo hacen es muy probable que Simon y Luis se filtren. Lo que los dejaría mal parados. También dice que no la puede retrasar. Ya que le dejaría una distancia favorable a Theo para que dispare a portería. Uno del equipo de Theo le coloca el pase. Él lo recibe. Dominic se preocupa ya que no hay nadie en que lo pueda marcar. O al menos eso pensaba. Nathan rápidamente se coloca frente a Theo. Diciéndonos que la única misión que le puso el entrenador. Era que debía marcar a Theo durante el resto del partido. Theo le dice que nunca logrará bloquearlo. E intenta regatar a Nathan. Quien se mantiene firme. Haciendo que Theo tenga que cruzar la pelota a Ho. Quien se dispone a poner un pase a los delanteros. Sin embargo de la nada aparece el niño de oro. Quien con una excelente barrida recupera el esférico. Procediendo a avanzar. Para luego cruzar un pase un poco adelantado a Dominic. Quien a pesar de forzarse no logra ganarle al defensa. Quien mandó la pelota al saque de banda. Aquí Dominic nos comenta que ese pase no le llegó a él. Por el simple hecho de que Ciro aún estaba con el pie dolorido. Lo que se puede notar al verle la carita al prota. Quien a pesar de estar tembleque. Aún quiere dejarlo todo en la cancha. Jaime es el encargado de sacar. Él pasa la pelota a Ciro. Quien la baja de pecho para avanzar por la cancha. Dominic la pide. Aunque Ciro dice que es mejor si se la pasa a Esteban. Intenta llegar a Esteban con un pase. Pero por su pie lo tira muy bajo. Haciéndole posible a Ho rechazar el balón. Que se va a un córner a favor de Wanjin. Ciro se dispone a patear el córner. Pero Dominic le dice que se lo deja a él. Ya que cree que él puede patear mejor que Ciro en esas condiciones. Ciro acepta. Jaime le pide que defienda con él. Ordenándole al gordito. Que por cierto se llama Miguel. Que suba a apoyar en el ataque. Dominic se prepara. Todos los demás también lo hacen. Dominic saca el córner que se dirige al centro del área de Seón. En busca de la cabeza de Esteban. Aunque antes cabece a Miguel. Dejando la pelota en el aire. Para que luego sea tomada por el portero de Seón. El entrenador de Seón ordena contraatacar. Todo el equipo de Wanjin intenta regresar a defender. El portero lanza un pase largo hacia Luis. Quien alcanza la pelota justo antes de que salga del campo. Emprendiendo así la carrera hacia la portería de Wanjin. Aunque el viejo Jaime se le pone a la par en velocidad. El tipo frena. Haciéndole una finta a Jaime. Aunque este no se la come del todo. Quedando justo delante de él para bloquearle el paso. Ciro. Aunque un poquito después. Se acomoda también para defender. Jaime le dice que recuerde lo que le enseñó. Él le dice. Solo tenemos que detenerlo 10 segundos. Mientras llega el equipo. Luis al escuchar esto. Les dice. ¿Realmente creen que su equipo logrará llegar primero que el mío? Mientras Luis intenta pasar a los dos chicos. Los otros miembros de los equipos. Intentan llegar a donde están ellos. Y por más que Luis intenta driblar a Jaime. No puede. El que se acerca primero es el enano Simon. Así que Jaime sin más opciones. Intenta patearle la pelota a Luis. Cosa que no consigue. Haciendo que Luis logre evitar su marca. Procediendo a avanzar. Aunque Ciro aún está en el medio. Quien está decidido a marcar a Luis. Sea como sea. Él intenta predecir con sus cálculos. Hacia donde irá Luis. Pero el chico lo logra pasar antes de que él se dé cuenta. Ciro al ver que se le estaba pasando el jugador. Recurrió a la vieja confiable. Haciéndole una barrida muy peligrosa a Luis. Cosa que hace que todos se sorprendan. Aunque el árbitro no detiene el juego. Ya que Ciro calculó muy minuciosamente su entrada. Logrando desviar la pelota. Ulises se lanza por el balón. Al ver que no llega. Se tira en una barrida. Pero Luis logra tocar un poco la pelota. Haciéndole un globito que va directo al arco. Cuando está a punto de entrar el gol. Milagrosamente aparece Jaime. Quien con un último esfuerzo logra despejar la pelota. Aunque Ho logra quedarse con ella. Y aprovechando que el portero sigue mal posicionado. Le hace otro globito. Ulises rápidamente se lanza por el balón. Pero llega el enano azul. Quien con un cabezazo marca el segundo gol de Zeon. Dejando el partido 2-0 a favor del equipo de Teo. Quienes celebran. Mientras que el ánimo de Wanjin sigue en declive. Siro se culpa. Pero Jaime le deja muy claro que él hizo lo que pudo. Que si no hubiese sido por él. El gol lo hubiesen hecho mucho antes. Mientras otros se lamentan. Dominic aún dice que puede cambiar el partido. Solo necesita una oportunidad. Wanjin reanuda el juego. Bruno da un mal pase. Aunque Timoteo logra quedarse con el balón. Mientras atacan. El técnico Simon Wu. Nos comenta que muchos han perdido el ánimo de jugar. Pero que había jugadores con ganas de ganar aún. Lo que será la clave para cambiar el ritmo del partido. Teo logra recuperar la pelota. Driblando muy fácilmente a Nathan. Quien no se esperaba esa finta. El pitufo se hace con el esférico. Luego del pase de Teo. Estando frente a frente con Siro y Jaime. Él decide hacerse un autopase bastante largo. Ya que sabe que en velocidad. Él ganará el balón. Pero se queda asombrado. Al ver que Jaime se le pone a la par en velocidad. Incluso es capaz de dejarlo atrás. Recuperando la posición de la pelota. Dejando a todos los de Zeon sorprendidos. Ya que el pitufo nunca perdía en carreras. Aquí Simón Wu nos explica la diferencia entre aceleración y velocidad. Cosa que me va a flojer a leer. Así que solo diremos que Jaime es más rápido que el enano azul en distancias largas. Y listo. Aunque el balón le quedó a uno del equipo de Wanjin. Ho logró tocarle el balón enviándolo con dirección a Teo. Quien aún sigue siendo marcado por Nathan. A quien cada vez se le hace más difícil evitarlo. Tanto así que por más finta que hace. No logra escaparse. E intenta poner un pase que es bloqueado por Nathan. Dejándolo sorprendido. El balón queda suelto en el área. Cuando Ho parece que se bloqueará. Aparece Dominic. Quien a gran velocidad empieza a avanzar en solitario. Muy decidido esquiva al primero en marcarlo. Pasándole la pelota por entre las piernas. Al segundo lo esquiva. Para diblar un poco al tercero. El cuarto intenta tocarle la pelota. Pero Dominic gira. Logrando seguir su avanzada. Lo que deja a todo mundo boca abierta. Esteban apoya el ataque de Dominic. Quien lo usa de distracción para los otros defensas. Mientras sigue avanzando. El último defensa lanza una entrada. Para intentar quitarle el balón a Dominic. Pero no lo logra. Ya que este salta con el balón. Haciéndose un autopase con una jugada muy épica. Para luego disparar al arco. Logrando anotar un golazo. Que deja a los de equipo deseo sorprendido. Mientras Dominic los mira. Diciéndoles que solo le falta uno más. Con este gol. Dominic pone el marcador 2 a 1. Reanudan el partido. Dominic vuelve a retomar el control de la pelota. Empezando a avanzar nuevamente. Llevándose a todo el que se la atravesaba. Uno de los defensas de Zeon. Le pregunta a Ho. Si hay una forma de marcar a Dominic. Él le responde que incluso. El que jugó mucho tiempo con él. Nunca pudo adivinar un regate de Dominic. Cuando está en modo crack. Ya que es un jugador que no muestra indicios. Lo que empeora la cosa. Es que Dominic es el rey de los regates. La única cosa en desventaja que tiene. Es la resistencia. Así que lo único que queda por hacer. Es cansarlo. Antes de que haga más goles. Mientras Dominic avanza. Lo cierran dos defensas. Él sin dudarlo. Hace un pase hacia Nathan. Quien lee la jugada de Dominic. Rápidamente devolviéndole el balón. Para que siga avanzando. Luego de regatear increíblemente. A muchos jugadores. Dominic se topa con Ho. Quien le dice. Que no quería mostrarle su habilidad especial. Pero que ya era hora. Dominic solo sonríe. Diciéndole que hoy lo destruirá. Para que no se siga creyendo la gran cosa. Mientras Dominic. Está correlado por la buena coordinación. De las defensas que acompañan a Ho. El capi Esteban. Nos dice que no tiene forma de ayudar a Dominic. Ya que no hay huecos. En la defensa de Ho. Dominic se tranquiliza. Empezando a provocar. A los que estaban ayudando a Ho. Él le dice. Que no caerá. En esas palabras. Que mejor le dejaré el balón. Ya que. Está muy cansado. Dominic le responde. Que solo está cansado. De lo aburrido. Que jugar con perdedores. Haciendo así. Que uno de los que lo marcaban. Se ofendiera. E intentara quitarle el balón. Dominic aprovecha. Para regatear. E intentar escapar de esa prisión. Defensiva. En la que se encontraba. Theo intenta sacarle el balón. Pero no lo consigue. Dominic sigue driblando. Como todo un crack. Gente. Él realmente se lleva. Como a seis jugadores. Épicamente. Pero me da flojera comentarlo. Lo que sí hay que destacar. Es que al último. Que él dribló. Logró destabilizarlo un poco. Haciendo que el balón. Se le fuese un poco largo. Aún así. Antes de que el portero. Lo alcanzara a coger. Dominic acelera. Al máximo. Logrando ponerle. Un pase a Nathan. Quien había acompañado. Toda la jugada de Dominic. Desde el principio. Quedando en una posición ideal. Para disparar al arco. O al menos. Eso parecía. Antes de que se interpusiera. Un defensa restante. Comandado por Ho. Aunque Nathan. Ya tenía una jugada preparada. Después de recibir el pase de Dominic. Hace un taco espectacular. En dirección a Esteban. Que venía en carrera. Por la derecha. Quien sin dudar. Dispara un espectacular tiro al arco. Que es bloqueado milagrosamente. Por la cara de Ho. Dejando el balón suelto en el aire. Siendo esperado por el capi. Nathan. Y los defensores de Seon. Pero Dominic. En carrera. A por el balón. Le pide a sus compañeros. Que se aparten. Elevándose en el aire. Para realizar. Una espectacular chilena. Que acaba. En un golazo. Poniendo el marcador. 2 a 2. Dejando a todos sorprendidos. Devolviéndole el ánimo a Wanjin. Y dándole un golpe inesperado a Seon. Dominic les pide a todos que celebren el gol. Pero al ver las celebraciones de Nathan y Ciro. Mejor deja de celebrar. Bruno les pide a Dominic que sigan con el partido. Ya que solo quedan 5 minutos. Y con un empate estarían bien. Ciro también le dice que es mejor aguantar el resultado. Aunque Dominic no opina lo mismo. Y con un gesto de agradecimiento. Le dice a Nathan que ahora buscarán el gol de la victoria. Algo que Nathan también quiere. El capitán Esteban mira a Nathan muy seguro de si. Sorprendiéndose de que ese sea Nathan. Ya que no lo recuerda a si. Y procede a contarnos que desde que se unió el equipo de fútbol. Su rutina era entrenar duro. Y recibir palizas de los de tercero. Por un motivo u otro. Pero siempre era lo mismo. Lo que hacía que aunque muchos amasen el fútbol. Lo abandonaran. Aunque uno de los de tercero. No los golpeaba. Ni los maltrataba. Ese se preocupaba por ellos. Intervenía para que no los golpearan tanto. Y esa persona era Nathan. Quien aunque nunca tenía tiempo en los partidos. Siempre estaba entrenando duro. Aunque una vez que todos estaban siendo golpeados por estos pendejos mentirosos. Nathan les rogó que dejaran de golpearles. Pero aunque llorara y suplicara. Los mayores solo se burlaban de él. Hasta que Teo que estaba en primero en ese entonces. Salió a defenderlo. Aunque solo se rebeló él. Obviamente eran muchos contra Teo. Por mucho que se defendiera. Lo único que ganó fue recibir una paliza. Que le dejó secuelas en la pierna. Aunque por mucho que todos sintieran que eso estaba mal. Nadie se movió a ayudar. Solo Esteban intentó intervenir. Aunque fue detenido por Uriel. Quien le dijo que no hiciera nada. Porque empeoraría la situación. Cuando se cansaron de pegarle a Teo. Se largaron. Luego de todo este suceso. Teo abandonó el equipo. Lo único bueno de eso. Fue que los de tercero. No volvieron a meterse con Nathan. Sorpresivamente para todos. Nathan nunca abandonó el equipo. A pesar de que nunca lo dejaron jugar un partido. Sin importar el clima. La hora. Él siempre entrenó su cuerpo. Con la fe de que todo eso cambiara en algún momento. Cosa que fue así desde el día en que llegó Dominic a Wanjin. De regreso al partido. Seón tiene la posición del balón. Pero Nathan logra rápidamente quitársela a Teo. Recuperando el control de la pelota. Sorprendiendo a todos. Incluso a Teo. Que nota que Nathan es más rápido que él ahora. Aquí vemos como el DT alienta a Nathan. Y nos explica que el estado físico que Nathan había alcanzado. En todos esos años entrenando sin jugar. Era como un equivalente a tener dos corazones. Volviendo al campo. Vemos como avanza el equipo de Wanjin. Comandado por el Papu Nathan. Gente. Aquí el técnico de Wanjin nos empieza a explicar. Que Nathan en todo el partido sutilmente. Estuvo presente. Lo que permitió ese resultado. Ya que él era quien aparecía en los momentos más claves. Y ponía los pases. E intervenía en ciertas jugadas. Haciendo que el partido fluyera más rápidamente. Ya que la mayoría de los jugadores de Wanjin. Estaban bastante cansados. Y él ocupaba varias posiciones a la vez. Sin que nadie lo notara. Nathan se la pasa a Esteban. Quien se la devuelve. Logrando una excelente pared. Para que él siguiera avanzando. Hasta llegar a una posición favorable. Desde la cual patea con todas sus ansias de gol. Aunque el portero la para muy fácilmente. El técnico de Seon le pide a su equipo que empiecen el último contraataque. Ellos lo hacen. Mientras tanto los de Wanjin se intentan reubicar para defenderse. Dominic logró interferir en la jugada. Desviando la pelota en dirección a Ciro. Quien rápidamente lanza un pase largo hacia Esteban. Aunque por el golpe que aún tiene sus repercusiones en Ciro. No es tan preciso el pase. Quedando muy largo con dirección a salir del campo. Esteban por más que se esfuerza. No puede alcanzar el balón. Pero antes de que salga del campo. Nathan logra mantenerlo en juego. Cruzando un espectacular pase de primer toque a Dominic. Quien muy atento lo recibe. Regateando fácilmente al último defensa. Y sin pensarlo mucho. Patea directamente a portería. El disparo pega en el travesaño. Rebotando hacia la línea de Cal. De donde el portero logra sacarla. Pero Nathan está pendiente a la jugada. Saltando rápidamente para cabecear. Logrando anotar el tercer gol del equipo de Wanjin. Lo que pone el partido 3-2. Ya en los últimos minutos. Todos celebran. Ciro salta encima de Nathan llorando con él. Él no puede creer lo que había logrado su amigo Nathan. Él muy emocionado sale corriendo hacia la banca. Donde se encuentra el entrenador. Al llegar lo abraza. Y con lágrima en los ojos. Le agradece por haberle dado la oportunidad de cumplir su sueño. El cual era jugar al fútbol. Que es lo que más ama en su vida. Aquí Simón Wu nos dice que se siente muy bien de momento ser el entrenador de estos muchachos. Mientras todos celebran. Vemos que Martín. Quien en vez de estar feliz. Solo dice que fue suerte. Que lo de Nathan hoy solo era suerte. Julián se le acerca a Nathan. Y aunque muy por encimita. Lo felicita por su gran desempeño en el partido. Para luego marcharse. A pesar de que el segundo entrenador le dijo que no podía. En los últimos momentos del partido. Por más que Seón intentó con todas sus fuerzas. No pudo darle vuelta al partido. Cayendo derrotados ante el equipo de Ciro. Luego del partido. Dominic habla con Ho. A quien le pregunta por qué lo traicionó de esa manera. Ho le dice que fue porque él se vino de Liverpool. Para apoyar a Dominic en su equipo. Pero el día que lo llamó para que fuese a buscarlo al aeropuerto. Dominic le dijo que ya no lo necesitaba. Porque ya tenía un arma secreta. Esto devastó al muchacho. Así que decidió unirse a Seón. Dominic se entera de que todo fue culpa suya. Procediendo a pedir disculpas a Ho. Aunque él al principio no quiere. Termina aceptándola. Ya que Dominic le hace muchas cosquillas para que lo perdone. También vemos a Theo y a Esteban arreglando sus diferencias. Theo le aclara que todo entre ellos está bien. Que le alegra que Esteban no sea como los del antiguo Wanjin. Diciéndole que le gusta su nuevo equipo. Pero le advierte que lo verá nuevamente en el torneo de los mejores. Hijo de puta gallo, parce. Luego de que acabara el partido. Vemos a Dominic y a Ciro acompañando a Ho a tomar el vuelo para regresar a Liverpool. Dominic para no despedirse se va corriendo, escondiéndose. Ho lo entiende. Procede a llamar al capitán de Liverpool. Quien le informa que ya su solicitud de renunciar al club había sido aprobada. Lo que deja a Ho muy decepcionado. Porque él no hizo eso. Dándose cuenta de que todo fue obra de Dominic. Quien a su manera quiere que él se quede en Wanjin. Cosa que logra. Ya que vemos luego un espectacular postal de Ho con el uniforme de Wanjin. Ese otro día, mientras están en la escuela, Ciro se duerme en clase. Dominic lo molesta hasta que lo despierta. Luego es llamado por el profesor para que resuelva unos ejercicios. Los que Ciro hace con mucha facilidad. Dejando al profesor enojado ya que lo quería ponchar por andar distraído. Al finalizar la clase, Ara se acerca a Ciro. Felicitándolo porque habían ganado su primer partido. Él no sabe qué decir. Ella le dice que lo irá a ver jugar el próximo partido. Cuando Ciro va a responder, llega Dominic. Quien le dice a Ara que se vaya. Que le está estorbando. Que ellos tienen que entrenar. Lo que enoja mucho a Ciro. Pero no puede hacer nada de nada. Luego vemos a Simone Wu caminando al lado del segundo entrenador. Quien lo felicita por haber descubierto el potencial de Nathan. Cosa que no había hecho el anterior entrenador. A lo que Simone Wu responde que el entrenador anterior no había descubierto a Nathan. No porque fuese mal entrenador. Sino porque en ese momento la plantilla de Wang Jing era tan poderosa que no necesitaba más jugadores. Pero que de ahora en adelante se centrarán en tratar de desarrollar el potencial de sus chicos. En especial de Ciro Han. Quien a pesar de ser muy bueno para aprender. Tiene la virtud, si así se le puede llamar, de dejarse leer en la cancha. Al llegar a donde están los chicos, él le pide a Ho que se presente. Ho lo hace e intenta hacer un chiste del cual solo se ríe Dominic. Y los demás quedan super confundidos. Luego de la presentación, el DT les informa que ya saben contra quien jugarán. Y que los necesita en la mejor forma posible para que puedan sacar el equipo adelante. Él les entrega una hoja donde aparecen las posiciones de los equipos. Actualmente ellos ocupan el puesto 3 en el grupo G. Y el máximo anotador de momento era Eric. Un jugador de la preparatoria Han Yang. Uno de los equipos élite de la región. Quien en su primer partido, él solo había marcado 5 goles. Dejando a Dominic sorprendido. Timoteo se le acerca a Nathan pidiéndole disculpas por lo mal que se portaba con él. Nathan le dice que no hay problemas. Luego de eso, vemos a un chico entrenando. Al principio todos creen que es un chico nuevo. Pero es nada más y nada menos que el viejo Martín. Quien se había quitado la peluca y ahora se veía mucho mejor. Incluso Bruno comenta que fue lo mejor que pudo haber pasado. Ya que al igual que yo, siempre confundía a Martín con Dominic. Volviendo al tema de Eric, el poderoso. Ulises le dice a Dominic que tarde o temprano se enfrentarán a su equipo. Y lo único que pueden hacer es intentar perder por la mínima cantidad de goles. Ya que ni en sueños lograrán vencer a la preparatoria Han Yang. Más tarde, Simón le informa al segundo entrenador que se deben preparar lo mejor que se pueda para enfrentarse en un amistoso contra la juvenil de Liverpool. Quienes los habían elegido a ellos para comprobar el nivel de fútbol en Corea. Dejando al segundo entrenador alarmado. Preguntándose por qué. Ya que actualmente habían mejores equipos conformados. Lo que Simón responde que seguro los dos chicos que antes hacían parte de Liverpool tenían algo que ver. Refiriéndose obviamente a Dominic y a Ho. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Ya saben, dejen su like, comenten mucho para seguir la historia. Y como últimamente digo, 3000 likes para asegurar un nuevo episodio. Sin más nada que decir, Dios les bendiga y nos vemos la próxima.